La apoteosis de la destrucción y los horrores de la Segunda Guerra Mundial tuvieron lugar aquí, durante la batalla de Dresden. En febrero de 1945, más de mil naves aliadas bombardearon la ciudad durante cuatro días. El saldo, alrededor de cien mil muertos, la destrucción del complejo industrial de la Alemania de aquel tiempo. Recuerdo de aquel episodio, esta muralla. La apoteosis de la Segunda Guerra Mundial La apoteosis de la Segunda Guerra Mundial